¿Qué es Capitán García? Es un orgullo el poder presentar y el poder trabajar de la mano con gente que se ha dedicado y ha dedicado toda su vida al circo y que ahora están participando con nosotros en este espectáculo. Vamos a estar todos los fines de semana de este mes, del mes de noviembre, perdón, del mes que entra, dentro de las instalaciones, dentro de la carpa de circo que está ubicada en el Autódromo Internacional. Vamos a estar viernes, sábado y domingo, viernes con una función y sábado con dos funciones. El espectáculo tiene una duración aproximada de una hora 15, 20 minutos, dependiendo, y pues es para todo el público, para todo el público. Desde niños de tres años hasta los abuelitos se pueden venir a ver este maravilloso espectáculo. ¿Preguntas, chicos? Hablamos de generación en generación. ¿Cuántas generaciones en esta parada hay de circo? Bueno, ya somos nosotros de la cuarta generación, ahora ya son cinco, cinco o seis generaciones ya, en el largo del rango de circo. Y bueno, pues ahora sí que estamos contentos con esta obra combinada con circo, que va a quedar muy bonita. Muy bien, los invitamos a todos. ¿En algún momento trabajaron con animales ustedes? Sí, claro que sí. ¿Cómo se han adaptado a los nuevos tiempos? Fue un cambio muy drástico, muy difícil para la gente que somos de circo, porque cambia totalmente, las entradas son muy diferentes hoy en día, pero tratamos de continuar. Pues es nuestra raíz, eso es el circo, y tenemos que continuar de una u otra manera, y nuestro modo de vivir, nuestro modo de llevar la diversión al público. Y bueno, pues ha habido resultados, y pues esperamos que también esto pegue también. Eso nos permite, nos permite, perdona, eso nos permite ahora hacer este tipo de colaboraciones con familias de gente, perdón, de circo tradicional, con, por ejemplo, con danza, con teatro, con música en vivo. Ahora el circo ha cambiado tanto que nos permite, yo creo que tener muchísimas más posibilidades para el entretenimiento. ¿Por qué la gente debía ver el circo Capitán Garfield? Híjole, pues por muchas razones, la verdad es que, para empezar, porque la obra está súper entretenida, tiene una temática pues muy digerible para los niños, este, y tiene una producción espectacular. Se van a maravillar con el vestuario, se van a maravillar con la escenografía, con la iluminación y con el lugar mismo. El circo, Circus Farándula, tiene una, este, una peculiaridad, no es como todos los circos que conocemos. Por dentro, cuando conozcan las instalaciones, está, este, casi acondicionado como un teatro. Es como si estuvieras dentro de un teatro, dentro de una carpa de circo. Entonces, también eso ha innovado, nosotros tenemos aire acondicionado dentro de la carpa de circo, este, todo es con mesas y sillas, no tenemos las gradas que, que tradicionalmente se ocupan. Y bueno, esto es para brindarles también muchísima más comodidad a, a toda la gente que, que viene a vernos al espectáculo. Los precios que estamos manejando también son bastante accesibles, los niños están en 50 pesos en cualquier localidad, y de ahí tenemos platín y bronce en 100, oro 150, y VIP en 200 pesos. La verdad que son precios bastantes accesibles para, para cualquiera. La obra estaba basada en el guión original, se hicieron algunos cambios. No. Se llama Capital Garfield. Así es, este, pues, se hizo toda una, una investigación sobre la historia de Capital Garfield, y nosotros al final decidimos crear una historia nueva de Capital Garfield, porque, como todos sabemos, no fue la única batalla que se libró la que conocemos, hubo muchas otras batallas, y nosotros presentamos una de esas batallas en donde Capital Garfield tomó venganza y casi se apodera del país del nunca jamás. Vamos a ver algo similar a lo del ciclo tradicional o algo diferente. Sí, hay números de circo tradicionales, pero ellos son expertos, se dedican a eso, y la verdad que es algo único. Son números de circo muy padres que no cualquier circo tiene. Y están fusionados un poco, se fusionan un poco con todas las técnicas que ahora conocemos a la hora de montar un espectáculo, como la teatralidad, este, como la coreografía, que regularmente, este, no es tan común ver dentro de, dentro de un circo tradicional, por ejemplo. Sí, son actos de circo tradicional, pero van de la mano de la misma obra, entonces nomás va disfrazado, pero es un acto de circo tradicional, pero quedó muy, muy bien la combinación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!